Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Vamos comenzando porque ahora sí se le armaron los catorrazos a Lorenzo Córdoba. Y es que mi querida familia sigue ahí, ahí, queriendo fingir, queriendo simular, queriendo seguir con la máscara puesta. Ahora, vamos comenzando con esta información. El presidente le cuestionó y le criticó que se sumara como orador a la marcha del PRIAN. El presidente criticó a Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del INE, por el anuncio de participación como orador único en la marcha que convocó Claudio X. González, artífice del bloque opositor Vapor México, que nació en su casa en Las Lomas el próximo 18 de febrero. Desde Palacio Nacional, el presidente denunció simulación en la llamada marcha de nuestra democracia, pues acusó que la convocatoria tiene propósitos políticos partidistas, pues no es propio de la sociedad civil. Simulaciones, simuladores que aparentan ser de la sociedad civil, independientes. Miren el que fue, bueno, Lorenzo Córdoba ahora va a encabezar una marcha, nada más que no vayan a pensar que tiene propósitos políticos partidistas. No, 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 y dijo, bueno, pues con un tono de ironía el presidente López Obrador. Una marcha que Lorenzo Córdoba sí o sí sigue defendiendo, algo que dice que nació de una manera pura completamente, que va más allá de las ideologías, que lo que se busca es lograr democracia en nuestro país. Por Dios santo, lo está diciendo Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, en los tiempos más puercos del INE, bueno, de los más puercos del INE. El que permitió que hubiera fraudes electorales, que hubiera compra de votos, el que le dio chance y cabida a un montón de políticos payasos, a criminales de cuello blanco que eran sus compadres. Lorenzo Córdoba, el que se burla de las comunidades indígenas, como carajos, como chingados piensan que les vamos a creer que se están uniendo porque les importa la vida democrática de México. No les importa un carajo, no les importa una mierda lo que pase con nuestro país, porque él es el primero en haberlo vendido en varias elecciones. La marcha del 18 de febrero va más allá de ideologías políticas. El objetivo central es defender la democracia y las instituciones que la hacen posible, aseguró Lorenzo Córdoba. Durante una conversación, el que será el único orador durante la manifestación dejó ver que esta es la clave de la movilización, que es algo que también supera a los partidos. Más allá de nuestras diferencias políticas, que son normales, hay un objetivo primario que nos trasciende y que es el que nos permite que en México sigamos pudiendo vivir todos en libertad con nuestras propias posturas políticas y que esta no sea solamente la casa de algunos. Además, recuerdo que es gracias a este sistema democrático que la actual mayoría ocupa el lugar que tiene actualmente con el que los ciudadanos pueden demostrar su inconformidad con las autoridades y demostrarlo en urnas. Es precisamente esta alternancia en el gobierno lo que ha dado paso a diferentes partidos que desde el año 2000 han ocupado el máximo cargo del país. Por esto, insistió en que lo importante de esta marcha es justo la defensa de lo que nos ha permitido que en los últimos años nos haya gobernado el PAN, luego el PRI, ahora Morena y el PRD en algunos lugares. Esas son las palabras de Lorenzo Córdoba intentando defender lo indefendible, intentando justificar lo injustificable. Cuando hace unos segundos les decía y se los vuelvo a repetir, él fue el primero en ponerle precio a nuestra nación. Y eso, mi querida familia, eso no lo podemos ni perdonar ni olvidar. Vamos escuchando las palabras del presidente López Obrador este mensaje que precisamente le mandó a Lorenzo... a Lorenzo Córdoba. ...simuladores que aparentan ser de la sociedad civil, ser independientes. Miren el que fue director del INE en No Se Toca, Córdoba. Sí, nada más que no vayan a pensar de que tiene propósitos políticos, partidistas. No, 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 no. Son independientes, son de la sociedad civil, están muy preocupados por la democracia y por el pueblo. Dice el señor Córdoba, recibía órdenes del presidente Cuando había que recabar firmas para ser candidatos, si le daban órdenes, aunque no juntaran las firmas, les daban los registros a los candidatos. Bien, esto fue lo que criticó López Obrador acerca de Lencho Córdoba. No vayan a creer, retrato lo dicho, perdón, no vayan a creer. Pues ahí está mi querida familia, esto que se estuvo mencionando. Y que el presidente pues tiene la razón, esto es justamente, lo dijo con mucha ironía, ¿Cómo ahora nos quieren vender la idea de que fueron, de que son defensores de las necesidades democráticas de nuestro país? ¿Cómo fregados quieren hacernos creer eso? Cuando por años lo único que estuvieron haciendo fue burlarse en nuestras caras. Vamos escuchando el momento porque también la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ya los había estado confrontando, había estado diciendo, ya déjate de tus tontejadas, quítate la máscara y de una buena vez por todas muéstrale al pueblo de México lo que en realidad eres. ¡Máscaras! ¡Ya se fue a Latinos! Bueno, ya se había quitado la máscara, pero se quitó la segunda. O sea, ahora resulta que es comentarista de Latinos, que no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. Pues ahí está mi querida familia, Claudia Sheinbaum lo dijo en su momento cuando todavía era jefa de gobierno. No se nos puede olvidar, mi querida gente, Lorenzo Córdoba es una de las personas más corruptas, nefastas que hay en nuestro país. Con esto estamos llegando al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales.